Cristina también fue noticia en la jornada de ayer, lo veíamos en el programa de Luis Majul por la pantalla del 7 porque mostró cómo quedó su vivienda, su casa después del allanamiento. Como lo hace habitualmente en los últimos tiempos, no conversa con la prensa, sino que se maneja por las redes sociales. A través de un video, a través de un video, denunció que fue un atropello el allanamiento que le hicieron a su casa en Calafate y dijo que le habían destrozado la vivienda. Los días estuvieron en esta casa y lo único que encontraron era el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras, encontraron las espadas, la réplica de las espadas de Bolívar, una que le había regalado a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí. Bueno, como no encontraban nada, se ensañaron con esta parte de la casa porque creían que esta pared escondía, no sé, una bóveda y empezaron con perforaciones de aquí que no hay un resultado. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a lo que es el escritorio de Néstor, que está por acá. Este es el escritorio de Néstor. Lo dieron, literalmente, vuelta. Pero no solamente eso. Comenzaron a hacer perforaciones. Esta es la primera. Y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Esta es toda la pared rota. La descuartizaron prácticamente. ¿Y qué encontraron del otro lado de la pared? Los cimientos de la casa. Acá están, es hormigón armado. Lo perforaron por todas partes, pero no solamente eso. Siguieron perforando. Acá también perforaron. Y comenzaron a perforar y romper. Por acá, por favor, ven. Acá también rompieron, acá rompieron, rompieron. Vinieron acá haciendo perforaciones, perforaciones, perforaciones. Y no encontraron. Un día y medio de los tres días que duró la casa tomada, un día y medio estuvieron acá, en el despacho de Néstor, trabajando. Un día y medio. Mirá cómo dejaron la pared. Vení, vení, espérate atrás. Esto es un colador. Esto es toda la pared. Toda perforada. Toda perforada. Cual si fuera un colador. Ya habían escaneado previamente, y el escáner les había dado todo negativo. Pero como tenían que encontrar algo, porque tenían una jauría de mobileros y periodistas de los medios hegemónicos en la puerta, no podían salir con las manos vacías. Gracias.